Mira, me encuentro en plena calle, es un restaurante que recién lo van a abrir más tarde. No hay nadie, no hay un guachimán, no hay una persona que atienda ni nada. Decírate todo lo que tienen acá afuera, todos los cubiertos, las servilletas y, como siempre, nadie las toca. Bueno, algo más de la cultura alemana, que todos respetan las cosas. Todas las mesas están con ceniceros y, fíjate, nos pueden dejar todo el día y toda la noche y nadie se los lleva. Algo más de este lugar maravilloso. Bueno, espero que lo compartas, para que la gente vea la honradez que existe acá y no necesitan robarse nada. Au, fíjense.